España sobrepasó hoy los 20.000 muertos por COVID-19 y tiene ahora más de 191.000 casos positivos. En ese país ya son más de 74.000 los recuperados, entre ellos Irene y José María, una pareja con 11 hijos quienes nos contaron su experiencia de enfrentar en familia esta enfermedad. Ellos son los integrantes de la familia Sebrián Gervás, una pareja oriunda de Valladolid, España, y sus 11 hijos. Un batallón de pequeñines y adolescentes que van desde los 12 meses hasta los 15 años de edad. Me gusta saludarlos desde Bogotá, Colombia. Encarnados desde Valladolid, España. Es una familia alegre, pero hoy parte de ese buen ánimo se debe a que superaron una difícil prueba, la de haberse enfermado todos de COVID-19. La primera que enferma es Irene, mi mujer. Y bueno, pues empezó a encontrarse mal con los síntomas típicos y cuando se hizo la prueba y nos dijeron el resultado que era positivo, ese mismo día yo ya me encontraba muy mal. Con lo cual ya nos dimos cuenta que lo teníamos todos. Y que bueno, que no quedaba más remedio que pasarlo en familia, juntos. Y a partir del cuarto día, cuarto o quinto día, empezaron los niños de uno en uno, de dos en dos, a ir manifestando los síntomas. ¿Y cómo era la vida en casa? Viendo que a lo mejor era difícil aislarse, pues son tantos. Y que ustedes, además sintiéndose mal, tenían que cuidarte de algunos de sus niños, que se iban enfermando. Como mi mujer enfermó unos días antes que yo, ella iba por delante, ¿no? Entonces yo iba viendo lo que a mí me iba pasando dos días después. Entonces ha coincidido siempre que cuando ella estaba muy mal, yo a lo mejor estaba un poquito mejor y al revés. ¿Y qué síntomas has tenido, a ver? Me ha dolido mucho la cabeza, no tenía nada, no tenía ninguna ganas de comer ni nada y vomitaba mucho. ¿Y cuánto tiempo te ha durado? Dos días. Personalmente, ¿cuál fue el momento más difícil? Yo empecé a tener problemas respiratorios a partir del día 6 y hasta el día 10-11. Fueron cinco días de respirar con dificultad y de momentos un poquito complicados. Y yo ahí, así yo cuando veo lo pasado, porque ves que tu mujer también está enferma y que hay días que no sale de la cama. Ves que tienes un niño vomitando. Afortunadamente el primero ya está saliendo, pero ves que está cayendo otro. Y yo tuve una sensación de descontrol, de que esto se nos iba de las manos. Y que tampoco sabía muy bien, si tengo que ir al hospital, ¿quién se va? Pues claro, si me voy yo al hospital, mi mujer se queda en casa con 11, pero además mala, no me puedo ir al hospital, tengo que aguantar aquí como sea, pero claro, y si esto se complica, ¿yo qué hago aquí? Entre José María e Irene tienen 17 hermanos y cuando estaban enfermos, día a día les dejaban en la puerta la comida para todos. Mientras tanto, en casa, los hijos mayores fueron de gran ayuda. Hubo días que muy mal, porque no se levantaban mis padres y yo tenía que poner orden a mis hermanos. Y yo no tengo paciencia, entonces lo pasaron muy mal. Ya se sienten bien, aunque aún brotan síntomas de cuando en cuando. Superaron el COVID, pero no el encierro. Algo que con esta tropa no es fácil. Esa es mi mujer, que está cocinando, hablando por teléfono y con el pequeño en brazos. ¿Cómo manejaron la frustración de muchos de ellos, que me imagino que estaban cansados, aburridos? Yo creo que es importante tener unas normas mínimas en las casas. Al principio nos ha costado mucho llegar a ese orden, entre que hemos caído malitos y se han ido acostumbrando a no salir, pero ahora después de un mes consigues llegar a unas rutinas y consigues mantener más o menos un orden. Las mañanas se dedican al estudio, sobre todo los mayores, los seis mayores nuestros se dedican a estudiar. A los pequeños les ponemos un canal de televisión que tienen un poco para niños, dedicado a niños, para que aprendan también y estén tranquilos. Y las tardes son más festivaleras. Las tardes las dejamos un poco libres, tienen películas, bailamos también, procuramos que se muevan un poco. Una danza a la vida, la familia y, sobre todo, a la salud. A ver, hacemos una demostración de cómo hay que toser. Muy bien. Y a mí...